Música Aquí nosotros hacemos los cultos, aquí ponemos en esta parte los músicos, allá ponemos el predicador Música 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 Quisiera un aplauso para el director de Segundo Banco Música 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 Oh, qué amor, amor de tu alma, el sello recibí. Nunca imaginé poder de tener tu amor viviendo en mí. Oh, qué amor, amor de tu alma, el sello recibí. En vanidad vivía yo esperando encontrar un gran amor, sublime amor, un amor sin igual. En mi ambición llegué a perder la luz de mi soñar. Oh, qué amor, amor de tu alma, el sello recibí. Nunca imaginé poder tener tu amor viviendo en mí. Oh, qué amor, el mostró por mí. Oh, qué amor, amor de tu alma, el sello recibí. Nunca imaginé poder tener tu amor viviendo en mí. Oh, qué amor, el mostró por 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 mí. Gracias.